El presidente de la Asociación de Casas de Cambio de Tijuana, Carlos Leos Martínez, advirtió sobre los riesgos de que el gobierno federal caiga en tentaciones de aumentar la carga fiscal para reducir el boquete de ingresos fiscales del gobierno federal. Pasa dentro de nuestras fronteras con el gasto, con la ley de ingresos del 2016, ya que este es otro elemento importante, dejando a un lado la economía norteamericana y las tasas de interés, tenemos otro dato que no sería menos no tocarlo. Leos Martínez pidió, en cambio, que políticos se reduzcan los salarios y las prerrogativas. O proyectos que no tienen ninguna repercusión directa en el ingreso o en el bienestar de los ciudadanos. Hace dos días me llamó mucho la atención ver la justificación de la comisión de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, donde todas las bancadas sentadas aquí, como estoy yo ahorita, decían primero don César Camacho y después los demás, sí es bueno el pretexto, pero no podemos ceder los 6.500 millones de pesos que nos gastamos porque son necesarios para la vida política del país, palabras más, palabras menos. Advirtió que tan solo en la Cámara de Diputados, el costo del aparato político podría causar la derrota del PRI en la próxima contienda para la presidencia de la República. Entonces el gobierno federal se encuentra en una de las situaciones más complicadas de ser transparente, de ser eficiente y de hacer un ejercicio base cero real. Es decir, tener por primera vez un gasto público porque somos profesionales en gastar mucho y mal. Entonces parece que si realmente el gobierno federal, en este caso el PRI en concreto, el partido en el gobierno quiere permanecer, tendrá que quitar gastos superfluos. En Tijuana UTV, Uniradio informa.